Ah, se ve la puerta al paraí Al mirar me reforzó La tristeza se me chica Se alquilanta de alegría Hoy mi pena ya no hace Hoy mi alma está de fiesta No pudimos aconderte Hoy mi alma está de fiesta Por su milenio se acudiste Poco a poco a la distancia Te vas acercando a los caminos Mi corazón se me apuntí Y reconozco ser local Me quedo hasta el reír Poco a poco, señor Que pusiera frente a frente Para detallar todo el amor Que divida en mi madre Y el infierno lo pinta 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 Sagrado frío, venga quererte Y de besos no quitarme Con la distancia, me voy cerrando a las familias Mi corazón se dio por ti, reconozco que el hogar Me temo hasta lo feliz, lo he alocado de mi amor Me pusiera frente a frente, va a gritar en todo el mundo Que en mi vida y en mi madre, en mi cielo, lo pintará Y cuando caiga el amor, entiendo que jamás lo había hecho El sexo azul, no respeto Y ese amor anida en mi bello Y cuando albaras dormido Sagrado frío, venga quererte Y verme en esos ojitos de él Y verme en esos ojitos de él Y verme en esos ojitos de él Y verme en esos ojitos de él